El concejal del MAS Sergio Rodríguez denunció que durante la gestión de la alcaldesa suplente de Cochabamba Karen Suárez, los recursos destinados a salarios se incrementaron en 2 millones de bolivianos. Este incremento de 41 personas más en la parte administrativa de la alcaldía de Cochabamba supone cerca de 2 millones de bolivianos adicionales que ahora la alcaldía tiene que destinar para sueldos, salarios y funcionamiento. Es una vergüenza que nos digan estas verdades a medias cuando informan que hay austeridad, es totalmente falso. En 2015 se tenían 1.281 personas trabajando en la alcaldía de Cochabamba y hoy entre José María Leyes y Karen Suárez se tiene una cifra de 1.619 funcionarios contratados con ítem en la alcaldía de Cochabamba, es decir, 338 nuevos ítems administrativos. La alcaldesa anunció hace un par de días acciones de austeridad, eliminando dos secretarías y creando una dirección de deportes, pero esto no convence a concejales como el demócrata Carlos Coca. Como gran cosa dicen, salen a la prensa indicando que habrían anulado una secretaría y habían creado una dirección. Un secretario gana 16.000 bolivianos y un director gana 13.000 bolivianos. Miren la diferencia. ¿Cuánto está buscando el municipio? No está buscando casi nada. Si dicen que están siendo austeros, no hay ninguna manera. Ahora indican que están creando ítems para los campos deportivos. En la actualidad existen niveles salariales distintos, aunque los funcionarios hagan el mismo trabajo. Las autoridades municipales explicaron que en estos casos se nivela el salario al monto menor. La escala salarial de la alcaldía de Cochabamba tiene 58 niveles. El sueldo más alto es de la alcaldesa con 18.000 bolivianos y el más bajo corresponde a los músicos de la banda municipal con 4.650 bolivianos.